Apartado. Es una palabra con distintos significados que usamos día con día desde que nacemos. Por ejemplo, apartamos la ropa que usaremos, apartamos lo bueno de lo malo, o qué tal cuando apartas ese postre en el refrigerador que solo tú disfrutarás hasta que te lo gana. Y es que es así como todos escogemos, ya todos fuimos apartados antes de nacer para una labor importante, para descubrir y aportar, porque fuiste escogido no por ser el mejor, no por saber inglés o tener habilidades de cantar. Fuiste escogido por ser un hijo de Dios. Apartados por Dios Semana de Oración Juvenil Para ello, empezamos con Lalo. Lalo representa a todos los niños, todas las personas que desde que nacen hasta que llegan a los 12, 13, 14, 15 años, empiezan a tomar decisiones. Desde que nacemos, nacemos ya con una capa, con una capa de pecado, que se representa con esta capa que está envolviendo aquí en mi compañero. Cada cosa que hacemos, cada mentirita que decimos a mamá de que yo no me comí esa galleta, yo no robé esta cosita, yo no le pegué a fulanito, empiezan a hacer algo nuestro ser. Parecen insignificativos, parecen que no tendrán un efecto mayor. Sin embargo, a medida que la vida continúa, este pecado sigue creciendo con nosotros y nos movemos a la siguiente etapa. La etapa de la adolescencia. La etapa en la que la mayoría de nosotros jóvenes estamos viviendo en este momento. Nos convertimos en jóvenes adultos y empieza una serie de decisiones muy importantes en nuestra vida. ¿Dónde vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Quién va a ser nuestra pareja de vida? Las amistades que tenemos. Y tristemente, si decidimos tomar estas decisiones sin Cristo, podemos empezar a caer en tentaciones como lo son la droga, la pornografía. El alejarnos y las mentiras se vuelven más grandes y más grandes. Es que los exámenes que tenemos en línea empezamos a mentir. Que las tareas que estamos entregando no son completamente nuestras. Y esas son algunas cositas pequeñas, pero tú sabes y yo sabemos todo lo que hay en esta etapa. Cuando esta etapa culmina, entramos a la siguiente etapa. Y a la etapa final de nuestras vidas. En la que ya no solamente las decisiones que tomamos nos afectan a nosotros. Sino que también afectan a aquellos que están bajo nuestro cuidado. En esta etapa somos miembros de familia. Somos padres, madres, abuelos, abuelas. Y cada decisión que tomamos no solamente nos afecta a nosotros, sino también a todos aquellos que están en nuestro cuidado. Puede ser que empiece con un texto hacia una persona. Que se convierta en empezar a ver a esa persona y termine en destruir una familia por infidelidad. Puede convertirse en un vicio que ha crecido contigo desde la segunda etapa. Y ahora se ha convertido tan grande que todo tu dinero, en vez de gastarlo en tu familia, se ha convertido para ese vicio. O puede ser tan grande ese pecado que has tomado la vida de alguien más. Puede ser que en alguna de estas tres etapas no hayas tomado la decisión de darle tu vida a Cristo. Y estos pecados que toman crecen y crecen y crecen. Pero ¿sabes qué es algo hermoso? Que no importa en qué etapa lo hagas. Si tú decides entregar tu vida a Cristo y tomas esa decisión. Y te entregas a Jesús en las aguas del bautismo, todo ese pecado se lava. Y el Señor lo toma y lo emplanquece cual lana. Y lo pone en el más profundo del agua, lo más profundo del mar. Y sales y quedas completamente limpio. Esto es una manera muy simple de entender esto. Y por eso quiero que Tati, Claudia, Ana, Jaudiel, Mario y todos los que estamos viendo pongamos mucha atención al tema de hoy. Porque vamos a aprender la importancia de la decisión de entregarle nuestras decisiones y nuestra vida a Cristo Jesús. Muchas gracias a Miguel, a Ismael, a Víctor. Y bueno, yo pensé que tenía tres hijos, pero hoy salió un cuarto. Pastor Grajeda, no se vaya Pastor, si puede venir un momento, por favor. Pastor Grajeda, muchas gracias. Quiero agradecer al Pastor Grajeda. Bueno, aun cuando participó con mis hijos, desde luego no es mi hijo. Y no es difícil verlo porque mire la diferencia de las manos. Ponga su mano, Pastor. Y mire mi mano. Así con eso usted puede saber que yo fácilmente puede ser el hijo. Y aparte, pues ese bigote yo no puedo imitarlo. Pastor Grajeda, gracias por su apoyo. Y por favor, extienda mi gratitud a todo el Corpo Pastoral de la Iglesia Universitaria. Han sido un apoyo continuo a lo largo de esta semana de oración. Usted, el Pastor López Luna, el Pastor Misal Castañeda, el Pastor Soto, el Pastor Juvenil. Y Dios les bendiga, Pastor. No es fácil ministrar a tanta gente, a tantos estudiantes que están distribuidos por todas partes. Y Dios bendiga la labor que ustedes realizan. Así que, Pastor, le daría un abrazo, pero estamos en cuarentena. Así que, el choque de puños. Dios me le bendiga mucho a usted y a todo el Corpo Pastoral. Muchas gracias, Pastor. Esta noche vamos juntos a considerar un tema que lleva como título para hacer un pacto. Es decir, hemos sido apartados por Dios para hacer un pacto. Hemos venido avanzando a lo largo de la semana y ya estamos en martes. Y al llegar al martes nos preguntamos. Bueno, es evidente que Dios nos ama, es evidente que Dios nos restaura, pero no termina ahí nuestro viaje. Nuestro viaje continúa. Y quiero llevarte justamente a lo que dice la epístola a los hebreos, capítulo 13, el verso 8, el versículo 8. Y dice así, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Malaquías 3.6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por lo tanto, surge la pregunta, bueno, si Dios es el mismo, si Dios no cambia, si Cristo ha sido el mismo hoy, siempre y por los siglos, ¿es necesario, como un apartado de Dios, hacer un pacto con Él? ¿Y si es necesario, para qué? Bueno, los que han estudiado al respecto y los especialistas en esta área, han podido identificar que la Biblia claramente nos habla acerca del pacto eterno. Pero no únicamente nos habla del pacto eterno, también nos habla de otra serie de pactos que aparecen en la Escritura. Y tenemos en pantalla el pacto de la creación, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Israel como nación, el pacto en el Sinaí, y también en el Nuevo Testamento incluso tenemos el nuevo pacto. ¿Cuántos pactos realmente hay? ¿Y qué de relevancia tiene para nosotros los que vivimos en octubre del 2020? ¿Por qué el pacto? ¿Cuál es la relevancia de esto y cuál es su significado? Sabes que el pacto en la Biblia no es un contrato hecho con la humanidad, es una relación ofrecida a ellos, los apartados por Dios. En otras palabras, no es que Dios se pone y hace un contrato contigo y conmigo, más bien es algo que nos ofrece. Y cuando se nos ofrece, significa que tenemos la posibilidad o de aceptarlo o de rechazarlo. En este diálogo, en esta noche, es importante subrayar que una relación con Dios en el contexto del pacto es una relación de amor y tú vas a encontrar en esta relación de amor que existe la ley de Dios, por ejemplo, que es la expresión de su carácter. Vas a encontrar el sistema de sacrificios. Vas a encontrar el santuario, Dios queriendo morar entre ellos. Vas a encontrar así también mensajes de los profetas hacia el pueblo. Vas a encontrar la Biblia como una expresión del pacto y vas a encontrar que el pacto es esa intencionada relación entre Dios y aquellos que han sido apartados por Él. Aquellos que han sido receptores de este ofrecimiento que la Biblia llama justamente pacto. Y eso es lo que esta noche queremos considerar. Así que, al adentrarnos a esto y al disponernos a estudiar lo que la Biblia enseña al respecto, quiero invitarte para inclinar el rostro y pedir a Dios su dirección y la conducción del Espíritu Santo. Inclinemos el rostro para orar. Bondadoso Señor, gracias porque nos permites nuevamente considerar tu palabra. Y al hacerlo, queremos invitar a tu Espíritu Santo en nuestro medio. Que ilumine nuestras mentes, que hable a nuestros corazones. Y que podamos tomar, Señor, esta noche decisiones para vida eterna. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. El pacto. Dice el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Así lo expresa el Señor en ese contexto de relación, haciéndonos ver. Esa interacción, esa participación e interconexión entre Dios y sus hijos, debiera ser o debe existir en un contexto de mutuo acuerdo. En donde yo me pongo en sintonía con lo que se me ofrece. Y se habla acerca del pacto de la creación justamente porque dice ahí mismo Oseas, capítulo 6, versículo 6 y 7. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos, más ellos. Mira esto que subrayo, cual Adán traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Aquí Oseas, capítulo 6, nos dice que Adán traspasó el pacto. Es decir, quebrantó el pacto de Dios. ¿Cómo que existió un pacto entre Dios ofrecido a Adán y a Eva? Bueno, esto se hace evidente cuando Dios le dice de todos los árboles del huerto podrás comer. Pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En otras palabras, tú puedes gozar de la vida. Tú puedes gozar de la creación. Tú puedes gozar de todo esto que te he dado. Pero reserva este árbol y no lo toques. Vaya, si tú incluso observas justamente como el relato del Génesis se desarrolla. Te darás cuenta que se hace también la presentación del sábado como el día de reposo de Jehová. El día de reposo del Señor. Y el Señor lo otorga a Adán para que pueda tener relación con él, intimidad con él. Y pueda convivir en comunión con el Creador. Así lo expresa Elena de White en el siguiente párrafo que pongo en pantalla. El árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida en el centro del huerto. Había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás. Pero si soportaban con éxito la prueba. Serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder para gozar del perpetuo favor de Dios. Hay quienes dicen que Dios predestinó la caída de Adán y Eva. Pero decir que Dios predestinó su caída significaría al mismo tiempo señalar que el culpable del pecado es Dios. Y la Biblia es clara. Dios no es el culpable del pecado. Si entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal no era una posibilidad de comerse. Entonces esa prueba sería una farsa. Por lo tanto, esta opción de probar o no probar. Llevaba implícito también bendiciones si eran fieles. O maldiciones si no obedecían. ¿Y cuáles fueron las maldiciones? Tú lo sabes. Desnudez. Con dolor darás a luz a tus hijos. El día que mueras, al polvo volverás. Espinas y cardos te producirán. Aparece la serpiente. Esta te herirá también en el calcañar. En otras palabras, el conflicto se extendería y habría sufrimiento a causa de la desobediencia. Y Adán, por su cuenta, revocó el pacto ofrecido por Dios. Quiero que notes eso. Dios le ofrece a Adán y Eva la posibilidad de mantenerse con vida. De vivir por siempre. Pero estaba condicionado a que ellos aceptaran o no este ofrecimiento. Sabemos la historia. Tuvieron que salir del huerto de Edén. Vinieron sus hijos. Caín, Abel, Seth. Y tú puedes seguir la lista. Matusalén, Enoch y otros más. Hasta que llegamos al capítulo 6 de Génesis. Y observamos que la tierra estaba completamente en caos. Desde la perspectiva de la moralidad. Y es ahí en donde el Señor aparece y dice. Voy a acabar con la tierra. Y voy a destruirla. Dice Génesis capítulo 6 de la siguiente forma. Aquí está Dios ofreciéndole el pacto a Noé. A él, a su esposa, a sus hijos y a los hijos que le seguirían. Y entonces agrega el texto versículos 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Y con Dios caminó Noé. Noé al momento de escuchar el pacto. Al momento de escuchar las promesas. Él comienza a construir el arca. Pero desde luego describe este versículo 8 y 9. Que Dios caminaba con Noé. Y era un varón justo y perfecto. No hay aquí posibilidad de entrarnos en todos los detalles. Del significado de la palabra. Era perfecto que es la palabra tam en hebreo. Que tiene una connotación más de madurez. Que de impecabilidad. Pero esto es lo que aparece ahí. Y entonces al observar. Estos elementos. Dice también los siguientes versículos. Estará el arco. En las nubes. Y lo veré y me acordaré del pacto. Perpetuo entre Dios. Y todo ser viviente. Y con toda carne que hay sobre la tierra. En otras palabras. Aún cuando el pacto fue ofrecido a Noé. Y a su familia. Esto también alcanzó a la humanidad. Que quisiera recibirlo. Por eso Noé predicó. Por eso estuvo todo ese tiempo proclamando. Viene un diluvio. Viene un diluvio. Posibilidad. Para que más gente se uniera. Pero quedaron sepultados en las aguas. Y Noé tuvo que pasar. En su experiencia de pacto. Dentro del arca. En medio del caos agitado del agua. Recuerda esto. En el pacto. Noé siendo movido por las aguas. Por varios días. De ahí nos movemos. Al siguiente pacto. El pacto con Abram. Génesis capítulo 12. Versículos 2 y 3 dicen. Pero Jehová había dicho a Abram. Vete de tu tierra. Y de tu parentela. Y de la casa de tu padre. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Y bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren. Maldeciré. Y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra. Dios está. Apartando a Abram. Pero no únicamente. Abram tiene la posibilidad. De participar del pacto. Dice que por medio de Abram. Todas. Las naciones. Y las familias de la tierra. Podrían ser benditas. Aquí quiero detenerme un poco en Abram. Porque si tú. Observas el versículo 1. Dice. Vete de tu tierra. Y de tu parentela. En este momento. Nosotros podemos observar. Que. Que tenemos a un Abram. Que se dispone a salir. De Ur de los Caldeos. Y que es Ur. Ur de los Caldeos. Es lo que posteriormente. Llegó a ser Babilonia. Los descubrimientos. Arqueológicos. En el siglo XIX. Y en el siglo XX. Presentan. Que en ese lugar. De donde estaba saliendo Abram. Había toda clase. De idolatría. Toda clase de inmoralidad. Ur de los Caldeos. Representa embriaguez. Representa adulterio. Representa lo más bajo. Y lo más vil. Que podía existir. En toda clase de cultura. Y ambiente. Que había sobre la tierra. Ahí vivía Abram. En medio del caos. En medio de la maldad. En medio de un pueblo. Que no quiere tener contacto. Con Dios en lo mínimo. Y es ahí. Donde Dios llega y le dice. Abram. Sal de tu tierra. Y de tu parentela. Él bien pudo haber dicho. Señor. Sabes que gracias. Pero aquí me quedo. Aquí estoy bien. Es el lugar de la riqueza. Es el lugar de la comodidad. Para qué voy a ir. A un lugar desconocido. Pero Abram salió. Y cuando Abram sale. Mira. Incluso. Como el libro de Josué. Se refiere a esto. Josué 24. Versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo. Así dice Jehová. Dios de Israel. Vuestros padres. Habitaron antiguamente. Al otro lado del río. Esto es. Tare. Padre de Abram. Y de Nacor. Y servían. Todos ellos. A dioses extraños. Era un lugar de maldad. Este era el trasfondo de Abram. Y te decía que. Vale la pena detenernos un momento aquí. Porque muchas veces nosotros decimos. Es imposible que yo pueda ser apartado por Dios. Yo no nací en un hogar cristiano. Si ustedes supieran mi pasado. Mi padre un alcohólico. Mi madre. Me abandonó al nacer. Si supieran de la colonia de donde vengo. Y comenzamos a justificar con nuestro pasado. El no aceptar la invitación de Dios. Pero que manera de Abram. De decirlo. Dejo todo. Y me voy. A donde Dios quiera. Y esto se debe a una razón. La confianza puesta en aquel. En quien quería tener. Con quien quería tener comunión. Fe por lo tanto queridos amigos. Fe es una palabra que implica acción. No es meramente decir creo. No. Va acompañada de un acto. Va acompañada de movimiento. Va acompañada de decir. Señor yo quiero ser de los que hacen un pacto contigo. Y dice Génesis capítulo 17 versículos 7 y 8. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Y luego dice. Y tu descendencia después de ti. En tus generaciones. Pro pacto perpetuo. Dice la reina Valera 60. Para ser tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti. Y dice. Y yo seré. Versículo 8. El Dios de ellos. Observar el viaje de Abraham. Es observar un detalle interesante también. Tú puedes observar. En la parte baja derecha de la pantalla. Ahí está Ur. Y mira cómo él va subiendo. Y va subiendo. En todo lo que se le conoce. Como el área de Mesopotamia. Hasta llegar a un punto. Donde va a bajar a la tierra prometida. Pero para poder bajar por ahí. Debe atravesar por un lugar. Y ese lugar específico. Por el que tiene que atravesar. Es el río Jordán. Antes de continuar con su peregrinaje. Toma esto en cuenta. Noé al hacer un pacto con Dios. Estuvo en un arca. Estuvo metido en el agua. Estuvo sumergido. Y salió con el arco en las nubes. Abraham hace un pacto con Dios. Y en su peregrinaje. El Señor lo hace pasar por el Jordán. Vaya de tal forma. Que la primer vez que se le llama a alguien hebreo. Es Abraham. Y esto es interesante. ¿Sabes tú qué significa hebreo? Bueno aunque algunos señalan. Que puede ser una palabra. Un tanto incierta. Lo cierto es que la palabra. Ibrí. Que es la que. La que se identifica a Abraham. Abraham significa atravesar. O pasar por encima de. Esto es interesante. Es como decir. Aquí está Abraham el que atravesó. O aquí está Abraham el que pasó por encima de. Y pasa Abraham el Jordán. Atraviesa este río. Y continúa su peregrinaje. Al hacer el pacto con Dios. Avancemos. Y llegamos al pacto con Israel. Dice Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6. Ahora pues. Si diéreis oído a mi voz. Y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro. Por sobre todos los pueblos de la tierra. Y me seréis un reino de sacerdotes. Y gente santa. Estas son las palabras que dirás. A los hijos de Israel. Va saliendo Israel de Egipto. Llegan al monte Sinaí. Y aparecen estas palabras. De Éxodo 19. Vosotros seréis mi especial tesoro. Mi pueblo. Mis apartados. Y sabes lo que aparece inmediatamente después. La entrega de los 10 mandamientos. En Éxodo 20. En el monte Sinaí. Lo que describe Éxodo 19. Y Éxodo 24. Es una ceremonia de pacto. De relación. En donde ante un altar. Y una ceremonia especial. Se hace un pacto. Entre Dios. Y el pueblo. Este pacto. Incluye. Algunos elementos. Que es importante subrayar. Deuteronomio 28. Que es justamente. Antes de que Moisés. Muera. Y antes de que Israel. Ingrese a la tierra prometida. Se encuentran ellos. Justamente. Al borde del Jordán. El mismo Jordán. Que antes. Abram. Había pasado por encima. El mismo Jordán. Que antes. Abram. Había atravesado. Y antes de que ellos. Regresen. Atravesando. El Jordán. Como buenos hebreos. Se lee. Deuteronomio 28. De la siguiente forma. Acontecerá. Que si oyeres. Atentamente la voz de Jehová. Tu Dios. Para guardar y poner por obra. Todos sus mandamientos. Que yo te prescribo hoy. Te exaltará. Sobre todas. Las naciones. De la tierra. Y vendrán sobre ti. Todas estas bendiciones. Y te alcanzarán. Si oyeres. Hoy. La voz de Jehová. Tu Dios. Que promesa. Te exaltaré. Por sobre. Todas. Las naciones. De la tierra. Esto era el plan. De Dios. Para Israel. No va a haber. Nación mayor. Que tú. Eres mi elegido. Eres mi apartado. Eres quien ha aceptado. El pacto. Por lo tanto. Te voy a bendecir. En abundancia. Y mira. Como dice. También el versículo 13. Te pondrá Jehová. Por cabeza. Y no por cola. Y estarás. Encima. Solamente. Y no estarás. Debajo. Si obedeces. Los mandamientos. De Jehová. Tu Dios. Que yo. Te ordeno. Hoy. Para que los guardes. Y para que los cumplas. Ah. Querido amigo. Cuando tú y yo. Hacemos un pacto con Dios. No es para que seamos cola. El Señor promete. Que seremos cabeza. Para honra y gloria de Dios. No una cabeza. De acuerdo al concepto terrenal. Y de acuerdo al concepto secular. Una cabeza. De acuerdo. A las perspectivas. Y a las dimensiones. Que el Señor marca. Para sus hijos. No solamente. Habrían de ser cabeza. Mira lo que dice. Éxodo 28. Versículos 9 y 10. Te confirmará Jehová. Por pueblo santo. Suyo. Como te lo ha jurado. Cuando guardares. Los mandamientos. De Jehová. Tu Dios. Y anduvieres. En sus caminos. Y verán. Todos. Los pueblos. De la tierra. Que el nombre de Jehová. Es invocado. Sobre ti. Y te temerán. Que tremendas promesas. Para los apartados. De Dios. Cuando tú. Te preocupes. Cuando tú tengas temor. Será que me irá bien. Cuando eres apartado. Por Dios. Tienes la seguridad. Que el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Va contigo. No significa. Que no te podrás equivocar. No significa. Que a lo mejor. Desde la perspectiva humana. Tengas tropiezos. En el éxito. Según los lentes. Con que evalúa el mundo. Pero el Señor. Ha prometido. Que sus apartados. Serán cabeza. Y no cola. Esas son las bendiciones. De buscar a Dios. Y ser fieles. A lo que Él. Nos ofrece. Que siguió. Enseguida. Con el pueblo de Dios. Josué. Capítulo 3. Versículo 17. Dice. Mas los sacerdotes. Que llevaban el arca. Del pacto de Jehová. Estuvieron en seco. Firmes. En medio del Jordán. Hasta que. Todo el pueblo. Hubo acabado. De pasar. Por el Jordán. Y todo Israel. Pasó. En seco. ¿Te acuerdas de Noé. En el agua. ¿Te acuerdas de Abram. Cruzando el Jordán. Ahora es el turno. De toda una nación. Los apartados. Por Dios. Atravesando. El Jordán. Atravesándolo. En seco. Y ahí. En medio. Los sacerdotes. Sosteniendo. El arca. Del pacto. El más. Hermoso. Y significativo. Símbolo. De la presencia. De Dios. Entre ellos. Sabes. Cómo lo describe. El Nuevo Testamento. Mira cómo lo dice. Primera. Los Corintios. Capítulo 10. Versículos 1 y 2. Porque no quiero hermanos. Que ignoréis. Que nuestros padres. Todos estuvieron. Bajo la nube. Y todos pasaron. El mar. Y todos. En Moisés. Fueron. Bautizados. En la nube. Y en el mar. Sabes. Qué hizo. El Señor. Cuando ellos. Estaban. Cruzando. Bautizándolos. El pacto. De los apartados. Implica. Obediencia. A sus leyes. E implica. Un bautismo. Guiado. Por el Espíritu. Del cielo. Algo hermoso. Que se distingue. En su peregrinaje. Por el desierto. Es justamente. La presencia. De Dios. Caminando. Entre ellos. Y cuando nosotros. Tenemos. Este hermoso. Cuadro. Del tabernáculo. Del desierto. Lo que tenemos. Es justamente. La presencia. Del Señor. Prometida. De qué manera. Mira. De qué manera. La palabra de Dios. Lo explica. En Levítico 26. Y pondré. Mi morada. En medio. De vosotros. Y mi alma. No os abominará. Y andaré. Entre vosotros. Y yo seré. Vuestro Dios. Y vosotros. Seréis. Mi pueblo. Cuando Dios promete. Andar entre sus hijos. Lo hace. Porque quiere ser. Como decía. Éxodo 19. El especial tesoro. Con el que camina. Día. Y noche. De día. Con esa nube. De noche. Con la columna de fuego. Cuando el sacerdote. Ingresa. Con la shequina. Manifestándose. En el lugar santísimo. Cuando el pecador. Cae. Con el cordero. Siendo degollado. Cuando el sacerdote. Oficia. Siendo. Lavado. Cada una de las partes. De acuerdo al sacrificio. Correspondiente. En el abacro. Y cuando ingresaba. Al lugar santo. Representando. A Cristo Jesús. En la mesa de los panes. Yo soy el pan de vida. En el candelabro. Yo soy la luz del mundo. Y cuando podemos observar. El altar del incienso. Podemos ver a Cristo. En una vida de oración. Y dependencia a Dios. Ahí en todo el peregrinaje. Por el desierto. Siempre el Señor. Les acompañó. Porque ellos. Decidieron ser parte. De sus apartados. Tú y yo tenemos. Esa misma posibilidad. Mira como Ezequiel. Lo describe. Vayamos al libro. Del profeta Ezequiel. En el capítulo 37. Versículos 26 al 28. Y haré con ellos. Pacto de paz. Pacto perpetuo. Será con ellos. Y los estableceré. Y los multiplicaré. Y pondré mi santuario. Entre ellos. Para siempre. Estará en medio de ellos. Mi tabernáculo. Y seré a ellos. Por Dios. Y ellos me serán. Por pueblo. Si tú lees estos. Estos versículos. Incluso. Tomas desde el 24. Te darás cuenta. Que comienza a hablar de David. Y lo que es interesante. Es que David murió. 300 años atrás. Del David. Que está hablando aquí. Y de aquel. Que estaría en medio de ellos. Poniendo su tabernáculo. No es otra cosa. Sino la profecía. Mesiánica. De la presencia de Cristo. Entre su pueblo. Y sabrán. Las naciones. Que yo. Jehová. Santifico a Israel. Estando en mi santuario. En medio de ellos. Para siempre. Que hermosas promesas. De parte de Dios. Y pudiésemos ir viendo. Uno. Y otro. Y otro. De los pactos. Pero permíteme. Ir hacia adelante. Y llegar. Al espacio. Más especial. La vida de Jesús. Cuando nosotros. Observamos a Jesús. Vemos en el. Evangelio de San Mateo. En el capítulo 3. Versículos 13. Al 15. Lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea. Al Jordán. Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Diciendo. Yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió. Deja ahora. Porque así conviene. Que cumplamos. Toda justicia. Y entonces le dejó. Porque Jesús va al Jordán. Ah porque Jesús. Iniciaba su ministerio. Jesús poniéndonos ejemplo. Y Jesús también. Siendo bautizado. En el Jordán. Romanos capítulo 6. Versículo 3 al 4. Toma esta figura. Y la proyecta. Al momento. En que Cristo muere. En la cruz del Calvario. Y dice. O no sabéis. Que todos los que. Hemos sido bautizados. En Cristo Jesús. Hemos sido bautizados. En su muerte. Porque somos. Sepultados. Juntamente. Con él. Para muerte. Por el bautismo. A fin de que. Como Cristo. Resucitó. De los muertos. Por la gloria del Padre. Así también. Nosotros. Andemos. En una vida nueva. Cuando nosotros. Hacemos un repaso. De la manera. En que la escritura. Nos presenta. El concepto. Del pacto. Encontramos. Una serie de elementos. Número uno. Un pacto. Es algo que Dios. Ofrece. A aquellos. A quienes llama. Un pacto. Existe. Y cuando es ofrecido. Con la posibilidad. De que el ser humano. Lo rechace. O lo acepte. Porque Dios. No lo revoca. Dios es constante. Dios. Mantiene su promesa. Y no revoca. Lo que ofrece. Pero el ser humano. Sí. Y entonces. Cuando avanzamos. Nos damos cuenta. Que el concepto. Del pacto. Implica también. Un momento. De purificación. Un momento. De pedir perdón. Y un momento. De ser sepultados. Representando. Ese sumergimiento. En el agua. Y de ahí. Es que viene la palabra. Bautizo. Que significa sumergir. Porque es cuando nosotros. Somos completamente sepultados. Así como Cristo Jesús. Para luego. Resucitar. A una nueva vida. Noé. Pasó. De cierta forma. También. A una nueva vida. Después de la experiencia. De las aguas. Abram. Pasó. A la tierra. Que iba. Después de atravesar el Jordán. Israel. Entró a la tierra prometida. Después de haber sido bautizado. Según dice. Primero. Los Corintios 10. Cristo pasa por el mismo proceso. Ah. Querido amigo. Que. Sintonizas esta transmisión. En esta hora. Yo quiero decirte. Que la invitación. Del Señor Jesús. Sigue siendo la misma. Y el Señor. Sigue buscando. A hombres. Y mujeres. Que como Noé. Y como Abram. Estén dispuestos. A dejar atrás. Lo que han estado viviendo. Y comiencen. A una nueva vida. En Cristo Jesús. Yo no sé. Si esta noche. Le esté hablando. A alguna persona. Que ya fue bautizado. Pero que ese pacto. Lo rompió. Y lo quebrantó. Hoy es la noche. De decirle al Señor. Que desea renovar. Tu pacto con él. Pero es probable. Que a lo mejor. Tú seas una persona. Que no ha hecho. Nunca. Un pacto. A través del bautismo. Con el Señor Jesús. Si este es tu caso. Esta noche. Es la posibilidad. Que el Señor. Nos ofrece. Para hacer un pacto. Con el Señor. Para iniciar. Una nueva vida. Con él. Y decirle. Padre. Yo no sabía. Que yo también. Podía ser. De los apartados. Pero aquí estoy Señor. Porque yo también. Quiero ir al cielo. Y mira como dice. El libro de Apocalipsis. Capítulo 21. Versículo 3. Y oí una gran voz. Del cielo. Que decía. He aquí el tabernáculo. De Dios. Con los hombres. Y él morará. Con ellos. Y ellos serán. Su pueblo. Y Dios mismo. Estará. Con ellos. Como su Dios. El libro de Apocalipsis. Y la Biblia. Concluye. Haciéndonos la promesa. Aquel que desea. Vivir por siempre. Esta noche. Debe decir yo. Aquel que quiera. Caminar por las calles. De oro. Aquel que quiera. Aceptar a Cristo Jesús. Como su salvador. Personal. Y hacer un pacto. Con Cristo. Este es el momento. De decir yo. Esta noche. Si tú quieres. Hacer un pacto. Con el Señor. Yo quiero invitarte. Que mientras. Escuchas el canto. Que mi esposa. Entonará. A continuación. Tú escribas. Ahí. En la transmisión. Jesús. Yo quiero hacer. Un pacto. Contigo. Jesús. Yo quiero hacer. Un pacto. Contigo. Exprésalo. Díselo al Señor. Escuchemos el canto. Años han pasado ya. Desde que él anduvo acá. Dicen. Y eso no es verdad. Más porque la historia está. ¿Y por qué le oran a él? ¿Y por qué le oran a él? Hombre que murió y se fue. Yo entonces le diré. Que él vendrá otra vez por mí. Si alguno desea vivir por siempre. Si alguno desea por las calles de oro andar. Diga yo. Diga yo. Si alguno está enfermo y cansado. De vagas. Si alguno desea un lugar de amor. Por siempre. Por siempre. Diga yo. Y dicen que nunca sabrán. Hasta encontrarse con él. Y sus ojos de amor mirar. Y la herida en su mano tocar. Y ahora si te alejas de él. Conociendo su amor. Yo entonces te diré. Que él por ti su vida dio. Si alguno desea vivir por siempre. Diga yo. Si alguno desea por las calles de oro andar. Diga yo. Si alguno está enfermo y cansado. De vagas. Si alguno desea un hogar de amor. Por siempre. Diga yo. Si alguno desea un hogar de amor. Por siempre. Diga yo. En este momento que estamos conectados con el Señor. Estudiando su palabra. Es un momento de tomar decisiones. Hay algunos que lo han estado expresando. Que han estado colocando el mensaje. Hay algunos que este sábado. Harán su pacto con Cristo Jesús. Entregándole su vida precisamente. Yo no sé en qué momento tú mirarás. Este mensaje. Pero en esta hora queremos poner un número en particular. En la pantalla. Este número telefónico. Es un número al que tú puedes escribir. Y no necesitas decir más que esa misma frase. Yo quiero hacer un pacto contigo Jesús. En pantalla aparece en este momento. Es el número 81-1020-7554. Y puedes mirarlo justamente ahí. Si estás de fuera de México. Le puedes agregar el 52-811-020-7554. Y pon simplemente. Yo quiero hacer un pacto contigo Jesús. Hay un grupo de personas ahí. Que estarán orando. Para que esta decisión. Para que este anhelo que tú tienes. De entregarle tu vida al Señor. Pueda ser posible. Las calles de oro. Están preparadas. Las puertas eternas. Están listas. Tú y yo. Debemos entrar ahí. Por la gracia de nuestro Dios. Siendo apartados por Él. Quiero invitarte para que inclinemos el rostro. Y hagamos una oración. Nuestro eterno y glorioso Padre. Gracias. Porque así como lo hiciste. Con Adán. Con Noé. Con Abram. Con Israel. Con tantos y tantos a lo largo de la historia. En este momento nos ofreces a nosotros. La posibilidad también de ser apartados por ti. Señor. Nuestra vida. Puede quedar atrás. Y ser sepultada de una vez por todas. Y te pedimos que nos ayudes. Para atrevernos. A dar ese paso de fe. Y amado Padre. Algunos de los que están mirando también. Es probable que en el pasado. Ya dieron este paso. Pero que su vida ha flaqueado. Ha tambaleado. Y han roto. Ha enquebrantado ese pacto. Por alguna razón. Aún es momento de volver. Tócalos Padre. Llámalos. Y que tu Espíritu Santo. No deje de insistir. Y que tomen ese dispositivo. Y envíen el mensaje. Y tu Espíritu Santo. Pueda obrar. La obra que se requiere. Para honra y gloria. Del nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios. Dirige nuestras vidas. Y que solo tu nombre. Sea alabado. Por los siglos de los siglos. Gracias por apartarnos. Gracias. Por ser llamados tus hijos. Lo pedimos y agradecemos. En el nombre de nuestro Salvador. Cristo Jesús. Amén. Amén.